Tienen la Palabra 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 Jorge Enrique, como digo, porque él ha hecho bien su tarea, uno no le puede decir que no, pero él hace parte de ese establecimiento del polo democrático que naturalmente tiene la incidencia del 63% de la abstención en Bogotá. Pero mire, Margarita, un punto sobre eso que quiero referirme. O sea, en la alcaldía pasada sucedieron cosas que es la alcaldía del polo realmente, cosas que no han debido suceder y hemos dicho que nos avergüenzan, que nos indignan, hemos pedido excusas, etcétera, ese es un tema, pero excusen. Déjame hablar, momentico, momentico, que tiene la palabra. Pero si usted cubre, digamos, los últimos 50 años de la historia nacional, nacional, departamental, municipal, del Congreso, de los consejos, el polo en eso no representa ni el 0.000000, infinito número de ceros, uno. Entonces, decirme a mí, el doctor Teléfono, que es de un partido que lleva 150 años haciéndole daño a este país, decirme que la animadversión, la molestia que hay con la clase política es fundamentalmente explicada por el polo. Yo no le niego a usted la contribución de la alcaldía pasada a ese fenómeno, pero no me digan que esto no es obra del Partido Liberal y del Partido Conservador y de sus hijastros, porque todo el mundo sabe que esos otros son partidos. Bueno, bueno, a ver, muy bien que haya un contrapique ahí, pero no quiero que se me vuelva una discusión entre polo y Partido Conservador, porque no se trata de eso el programa. Estamos tratando de hacer un balance de las elecciones pasadas, y entonces, doctor Teléfono, le ruego que se obtenga de contestarle, de seguir con el pique, no, de seguir con el pique, porque la verdad, él ha dicho una verdad de apuño, el doctor Robledo también, usted tiene que reconocerlo, y es el desprestigio del Congreso de la República. Pero estoy de acuerdo, ¿está de acuerdo? No discrepo con Jorgen Díquez. En eso no discrepa. Bueno, ¿y por qué el Congreso arrastra semejante descrédito? Porque es una institución que por el contrario debía estar dentro de las más respetadas del país, como corresponde. Desde mi punto de vista, porque digo, y en ese lugar me ubico como Jorgen Díquez, ojalá todo el mundo hiciera la tarea como la hace él o como la hago yo. Yo libré la batalla probablemente que me enorgullece y me enaltece, fui el único conservador que fui totalmente opuesto durante todos los ocho años del presidente Uribe, a su reelección, a todas las cosas, he sido un hombre muy independiente en estas cosas, y lo que pasa es que el Congreso se ha llenado de una serie de personajes que no es porque cambie de nombre, no es porque se renueve con unos nombres, porque allá no se han renovado las costumbres políticas, que son las que nos tiene pues a una institución tan importante como el Congreso, no tiene en ese nivel. La pregunta es ¿por qué no se renovaban las costumbres políticas? ¿Por qué, doctor Robledo? Porque siguen los mismos votos amarrados. El primer factor es este, la vida del pueblo colombiano es un desastre de desempleo, de pobreza, de falta de salud, de educación, o sea, la vida común de la gente de Margarita es un desastre, un dolor inmenso, y en eso por supuesto tienen culpa enorme todas las leyes que durante décadas se han aprobado en el Congreso de Colombia, y los presidentes de la República, lo que pasa es que los presidentes siempre han tenido la astucia para echarle la culpa al Congreso, pero por supuesto que los jefes de Estado también. Entonces es natural que eso, sumado a no pocos actos de corrupción y cosas pues que, digamos, lo aterran a uno, pues es obvio que la gente reaccione, digamos, con una actitud de animalversión a quienes consideran los culpables, primero que todo, de su desempleo, de su pobreza, de su hambre, etcétera, etcétera, y esa es la política de los partidos que han tenido la mayoría, porque no es el Congreso en abstracto, son los partidos que han sido mayoritarios en Colombia desde hace años. Muy bien, doctor Pedraza, la pregunta es ¿qué va a pasar si, eventualmente, el Consejo Electoral anula la elección de la doctora Marta Lucía Ramírez como candidata presidencial del Partido Conservador? Esa es la gran pregunta en este momento porque eso llegare a pasar. Desde luego, ahí va a estar el gobierno tratando de cooptar otra vez al Partido Conservador, que ya tiene una parte oficialista muy pegada a él. A ver, cuéntame cómo va a ser ese futuro porque, bueno, es bastante maltrecho. Mire, Margarita, Regina aún se fue compañera mía del Consejo de Bogotá y yo no aprendí a leer la ola de cristal. A hacer futurología. De tal manera que, como dice la Agio, cada prisa tendrá su afán. No, siempre hay que hacer un poco de hipótesis y de escenarios posibles. La futurología es que si decide en contra de la convención el Consejo Nacional Electoral, pues tendrá que haber una junta extraordinaria de parlamentarios y, desde luego, una convención descentralizada para ratificar o para modificar la decisión que se tomó. Sí. Bueno, hay otra cosa que me parece bien interesante, doctor Robledo, que es analizar cómo va a quedar esa recomposición del Congreso de la República, digamos, desde el punto de vista de las coaliciones que se tendrán que hacer, porque necesariamente ahí hubo unos resultados que son importantes para unos, para otros menos, pero todos son minorías a la hora de la verdad. Entonces, ahí tendrá que haber una recomposición de coaliciones. Por ejemplo, hagamos, aunque usted tampoco es futurologo, hagamos un ejercicio pensando cómo podría el presidente Santos, candidato, el candidato presidente, volver a tener una gobernabilidad si es que llega a ganar estas elecciones. Pues, a ver, digamos esto. Eso es lo primero que habrá que advertir, el comportamiento del Congreso el 20 de julio va a depender de quién gane la presidencia. Claro. Porque si nosotros la ganamos no vamos a estar en la oposición. Y lo mismo le pasará al Centro Democrático o al Partido Liberal o a quien sea. Ahora, si se supone, digamos esto mejor, para no entrar a ese nivel de la futurología. El hecho cierto es que los partidos de gobierno, o sea, los partidos del presidente Santos, perdieron, digamos, una representación importante. La parte importante. O sea, ese es un fenómeno nuevo que en caso de ellos mantenerse en el poder, van a tener, digamos, que discutir mucho más que lo que venían discutiendo, porque eso era así, pues, como lo resolvían todos. Ahora, ¿cómo funciona normalmente en el Congreso, digamos, este tipo de situaciones? Por ejemplo, nosotros estuvimos en la oposición a los gobiernos de Álvaro Uribe. El Partido Liberal en cierto sentido también, por lo menos en muchos momentos. Pero eso nunca fue un pacto entre el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo. Eso es más de coincidencias. Por ejemplo, en el tema de los TLCs, César Gaviria ordenó votar al lado de Uribe los TLCs y nosotros los votamos en contra, ellos a favor y a nosotros en contra. Entonces, eso depende mucho del análisis específico. Incluso de pronto de un proyecto de ley o de un artículo de un proyecto de ley puede haber acuerdos o desacuerdos dependiendo de las circunstancias. Mire, doctor Teléfono Pedraza, yo le hice el domingo pasado una entrevista al candidato a la vicepresidencia, doctor Germán Barca Lleras, con el presidente Santos. Muy interesante. Y él decía una cosa contundente. Cuando se tranque, y con eso estoy queriendo decir, no estoy queriendo ser abusivo, cuando se tranque la posibilidad de que la doctora Ramírez llegue a una... No estaba hablando de la cosa del Consejo Electoral, estaba hablando de llegar a una primera vuelta y eso falle. Nosotros vamos a esperar en la Unidad Nacional al Partido Conservador. Nos hace mucha falta y los necesitamos. Eso fue una cosa así como abierta, grande, fuerte. ¿Cómo se siente usted tentado? Bueno, otra vez, Margarita, yo creo que vamos a esperar esta decisión y me parece que el partido lo que tiene que salir es ese marasmo en el cual ha estado durante muchos años, ya muchos años, por eso ha perdido esos espacios de opinión, porque el partido dejó de ser un partido visible, un partido faro, un partido... Porque en el caso de Jorge Enrique tienen ellos una postura que lo acaba de ratificar y esa es una postura hasta cómoda, porque ellos por su política están opuestos al gobierno, a todas las cosas. Entonces ellos tienen en eso, cautivan. Si lo hacen bien o mal no importa, pero tienen, digamos, una expresión, lo recogen. Recogen es expresión de inconformidad. ¿Cómo que si lo hacen bien o mal no importa? A él lo premiaron precisamente porque lo ha hecho bien. Por él sí, pero yo le he hecho su reconocimiento y me parece que él tiene, pues, digamos, el derecho, porque ese es su punto de vista con relación a las políticas del gobierno, esa es la postura del polo, con relación al partido conservador. El partido lo que pasa es que tiene que volver a ser un partido de propuestas, de programas, de ideología, que la gente lo vea no como un partido corrupto, sino como un partido capaz realmente de volver a recuperar un espacio en las ciudades, de que lo vuelvan a reconocer en el campo y otro tipo de sectores sociales. A ver, doctor, voy a hacer una manera de introducir otro tema. Sí. Mientras los partidos que están gobernando persistan en gobernar tan mal como gobiernan, y vuelvo al tema del modelo económico, es que aquí lo que tiene a la gente ofendida e indignada es la vida que llevan por un sistema económico que ni siquiera desarrolla el capitalismo. Esto es un capitalismo premoderno, atrasado, subdesarrollado, que es una vergüenza. Compare esto pues con cualquier país medianamente civilizado. Pero como eso es así, mientras sigan así, siempre tendrán que comprar cada vez más los votos, porque no pueden conseguirlos de otra manera. Usted en Boyacá, ¿cómo se consigue un voto entre el campesinado boyacense, si se pertenece a los partidos de gobierno, diciéndoles voten por mí que yo les quiebro la papa, voten por mí que los dejo sin leche, voten por mí que les impongo las EPS? Ese es el problema que tienen, están presos de eso. Y por eso las elecciones cada vez son más amarradas, más corruptas, más con el peso del Estado, y por eso también la gente empieza a expresar cada vez más formas de esas que llamamos de resistencia civil, diciendo, bueno, a mí me obligan a ir a la urna, pero yo de alguna manera me resisto. Y llegará el día en que la gente se revele contra eso. Esa es, digamos, la experiencia histórica. Pero bueno, ellos están presos de eso, porque defienden unos intereses particulares, bueno, y se van a terminar suicidando, defendiendo eso. Bueno, ahí hubo varias a la mandíbula, le doy la palabra a usted. No, pero es que Jorge Enrique, esa es la posición cómoda. Mire, Margarita, yo conocí el mundo comunista, porque estuve allá, porque lo viví de cerca. Entonces, tuve esa vivencia, doctor Jorge Enrique. No, pero es que claro, pero es que ustedes, lo que queremos también entonces es oír cuáles son las propuestas de ustedes, porque es que uno andar, pues, en el lugar cómodo, va el Mercedes Benz, nosotros entonces nos colocan en el Renault 4, ellos pueden subir directamente para decir, no, todo lo que hay aquí, eso está malo, y se les da la oportunidad de gobernar y mire qué desastre. Entonces, queremos que nos digan cuáles son las propuestas buenas, efectivamente, porque creo que eso es lo que el país necesita. Eso será en el programa que hagamos antes de las elecciones presidenciales para ver qué propuestas hay, porque esta es para analizar las elecciones pasadas. Pero permítame, yo les he dicho una cosa, porque es que el doctor Teléfaro tira con astucia cosas. Y usted también. En la propuesta del Poder Democrático Alternativo no tiene una sola palabra en contra de la existencia de la propiedad privada en Colombia, ni siquiera en contra de la inversión extranjera en este país. O sea, este es un debate, doctor Teléfaro, para que se preocupe más sobre el fracaso de ustedes para construir un país capitalista moderno, desarrollado. Han sido incapaces de eso. Es un país premoderno. Y el sistema electoral que tienen de gamonales y de caciques es eso. Eso no es lo que hay en Francia o lo que hay en Alemania o lo que hay en Japón. Lo que hay es una cosa, no, tampoco estamos hablando de Venezuela. No le queda sino el macartismo para defenderse, porque me pone en mi boca lo que yo nunca he dicho. Pero el debate de fondo es que ustedes han gobernado súper mal. Pero además, si a usted le parece más cómodo estar en la oposición, pues entréguenos el poder a nosotros. Y ustedes quédense en la oposición, la que tampoco nunca han hecho. Dios me ampare. Muy bien. Muy bien. Vamos a doblar esa segunda doliente página. Ya quedó muchos temas esbozados. Y vamos, antes de ir a unos mensajes institucionales, yo quería dejar planteado el tema de la Alianza Verde, porque estamos analizando los resultados de las elecciones, de manera que vamos primero a los mensajes, luego tiene la palabra usted, el doctor Pedraza. Ya regresamos. Bueno, regresamos con el análisis de las elecciones del pasado domingo. Doctor Teléfono Pedraza, yo había planteado el tema del doctor Enrique Peñalosa, que obviamente no fue una votación para, es decir, como la general, sino una consulta para decidir quién sería el candidato presidencial por Alianza Verde. Él estaba con otros dos candidatos y ganó por un margen importante, 2.200.000 votos. ¿Usted cree que esa votación, que de todas maneras así sea, que haya entrado mucha más gente distinta de la Alianza Verde, lo posiciona políticamente de alguna forma y qué futuro le ve a eso? Bueno, mire, una democracia no es buena mientras se mantenga el unanimismo. Mientras más fuerzas políticas haya, mientras más vertientes, mientras más opciones, es como sucede cuando uno va a un restaurante y le presentan la carta. Si va a un restaurante y le dicen que hay dos platos únicamente, pues usted como que no vuelve. Pero si va a uno donde le ofrece 10 o 15, pues usted tiene un menú muy amplio. Y creo que a la democracia le hace bien que todos los días haya más opciones y la gente tenga la posibilidad de poder escoger. Lo que yo creo es que con esa Alianza Verde, eso es una especie de concilio de católicos con cardenales protestantes. Ahí hay de todo. Es decir, ahí dentro de esa alianza hay una mezcolanza, porque mire usted que son esos saltos que uno debe reconocerle aquí a Jorge Enrique que mantienen ellos su postura, su postura, su coherencia. Y uno en la política tiene que mantener algo de cindérisis en eso. Pero pues el otro día que inclusive coincidimos con Enrique en un programa de 360 grados, Enrique estaba reemplazando a los del polo. Cuando uno pasa ya a los otros, hace salto de garrocha ideológico. Enrique Peñalosa. Sí, sí, estábamos los dos. Y yo estaba, estábamos viendo a Enrique pues con todo ese tipo de propuestas. Bienvenido sea. A mí me parece que es bueno. No sé hasta dónde, porque naturalmente el resultado de esa consulta, lo digo porque muchos amigos el domingo fueron a votar, que no son de la Alianza Verde, fueron a votar por Peñalosa. Pero había la posibilidad de hacerlo. Y está abierta la posibilidad de mucha gente que le gusta a Enrique Peñalosa que hizo votar por él precisamente para fortalecerlo, pienso yo. No, ¿usted qué opina al respecto? A ver, yo tengo esta idea, Margarita. Bueno, es evidente que ahí en el Partido Verde pues quedó, es tan variopinto lo que hay ahí que no deja de ser sorprendente. Advirtiendo que es otro Partido Verde muy distinto de lo que fue inicialmente. Sí, pero no deja de ser muy llamativo que esté desde el Partido Comunista, el petrismo, el peñalosismo que hace parte de la derecha por supuesto y los verdes estuvieron hasta el día antes de la Alianza en el gobierno de Juan Manuel Santos. Es más, el señor Lucho Garzón está en el gabinete presidencial por cuenta del respaldo del Partido Verde en ese momento a Juan Manuel Santos. Sí. Eso, bueno, pero finalmente ellos tendrán que aclarar qué hacen con sus cosas. Yo lo que quiero simplemente es señalar esto. No cabe el doctor Peñalosa en el espectro de la izquierda porque ya veo a la revista Semana y al periódico El Tiempo que además se arrogan el derecho de decidir quién es quién en Colombia y con toda la astucia la derecha quiere también decir quién es de izquierda y quién no lo es. Decir que el doctor Peñalosa no es de izquierda. Pero nunca lo ha sido. No es un crimen. No lo estoy diciendo con un crimen, pero lo que sí estoy pidiendo es respeto, por ejemplo, a esos diarios que acabo de mencionar o a esas publicaciones, para que no se engañe a la gente, para que los colombianos sepan a qué atenerse en cada lado y sepan por quién votan en cada circunstancia. Entonces esperemos qué va a pasar. Y hablando muy delgadito, ¿podría pronto llegarse a...? Porque hay una división muy grande también en relación con la candidatura de Peñalosa dentro de la Alianza de Arte. ¿Podría llegarse el caso, doctor Roledo, de que pronto se encuentre Enrique Peñalosa sin un partido? ¿Que siga respaldando su candidatura? Yo no conozco bien por dentro, pero la impresión que yo tengo es que el peñalosismo es mayoritario dentro del Partido Verde. Es mi impresión. Es su impresión. Pero probablemente no lo sea y no sé qué pueda terminar pasando. Bueno, muy bien. Hay otra cosa que me parece interesante de considerar y es que al doctor Alonso Serpa se le ha venido acusando de que es más de lo mismo, de que ya tiene una determinada cantidad de años, que qué renovación para el Partido Liberal podría hacer esa, con él encabezando la lista para el Senado de la República, resulta que sacó una muy buena votación. Es decir, como que demostró, como que hizo mamola, otra vez como es su costumbre, y demostró que no es un viejito gagá. ¿Usted qué opina? No, yo creo que aquí hay un concepto equivocado en el sentido de pensar que simplemente le da, porque usted tiene 21 años y entonces usted es el renovador. Para eso podríamos poner el caso mismo de Jorge Enrique y él mío, que hemos estado por años en el Congreso de la República, pero haciendo lo que toca. Desde su punto de vista él, desde el punto de vista uno, pero haciéndolo constructivamente. Por supuesto, yo creo que cada partido, y en eso puede ser el Partido Liberal, es el que tiene en ese caso que poder dar más explicaciones de las razones por las cuales es el doctor Horacio Serpa, que no le puede uno quitar tampoco sus méritos, que ha tenido a lo largo del ejercicio de la vida pública. Yo creo que Colombia necesita, en áreas de la claridad política, sincerar las cosas, porque no puede ser que aquí hay unos que somos de izquierda y no hay de derecha. Nadie es de derecha en Colombia, nadie. No, presidente Uribe sí. No, él no se reconoce así, nadie se reconoce como derecha. A ese es el truco al que quiero ir. Y entonces, yo lo que pienso es que, por ejemplo, el Partido Conservador es un partido de derecha, el Centro Democrático es un partido de derecha, el Partido Liberal es un partido de derecha. Y sobre esto debiéramos hacer un debate sincero donde diga, bueno, ¿dónde están los partidaguas? ¿Dónde están? Pero que nadie en Colombia sea de derecha, pues por supuesto, es una manipulación de los partidos de derecha. Pero según usted dice, entonces todo el mundo es de derecha y los únicos que son de izquierda son el polo. No, bueno, pero el Partido Conservador es de izquierda. ¿En cuál izquierda uno coloca a Jorge Enrique? Bueno, no importa, pero hay centro-izquierda, ¿no? No, 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 estoy hablando de izquierda. Hay matices. Sí, pero hay matices, yo sé, pero que nadie sea conservador. O sea, que nadie en Colombia se pare y diga, yo soy de derecha, ¿nadie? No. Porque ser de derecha se ha convertido en un estigma. No, porque es un truco. Se identifica con manos negras, se identifica con una cantidad de cosas bastante noxantas. Margarita, esto tiene un truco, es que nadie responde por nadie entre ellos. Es que uno puede decir que... Entonces, si el Partido Liberal hace una cosa que no es, el Partido Conservador dice, no, esos son los de partido. En cambio, en el caso de la izquierda nos cobran cualquier cosa que se haga, así no sea de izquierda, no la pueden adjudicar. Pero uno no puede decirle a Jorge Enrique que ellos son el brazo político de las FARC, por ejemplo. No se le puede decir. Ah, bueno, por eso. Pero ustedes tampoco, porque uno pertenezca al Partido Conservador, de pronto entonces van a decir que yo tengo algo que ver con el paramilitarismo. No, pero si nadie está planteando eso, no se vea tan exagerado. Por eso, pero es que eso es lo que identifica, estoy de acuerdo con Margarita, que acaba de decir que a la derecha la identifican con ese tipo de cosas. Usted no puede manejar las cosas de esa manera, porque eso introduce un factor que es inaceptable que lo introduzca. Primero, usted hace una relación mía con algo que no tiene por qué hacer. No, yo no lo tengo. Pero además me pone en mi boca como si yo estuviera diciendo, yo simplemente estoy diciendo que creo que los partidos de derecha se deberían reconocer publicantes como derecha y eso no los vuelve para militar. Pero es que tú estás diciendo que el partido es de derecha, el partido es de centro derecha, bueno, es lo que creen. Bueno, de centro derecha, bueno, aceptemos que haya derecha, media derecha y centro derecha, pero es de derecha. Ni chicha ni limoná. Sí. Bueno, vamos a ver qué están diciendo las redes, cómo se mueven las redes centrales. No. Tienen la palabra. Buenas noches. El ambiente postelectoral se vive en las redes sociales esta semana. Veamos qué trinaron algunos de los senadores. Luis Carlos Avellaneda, arroba Avellaneda LC nos dice, Para mí es un honor y orgullo contar con C. López, analista en el Senado. Ella sin duda será la voz fuerte contra la corrupción. Éxitos. Juan Fernando Cristo, arroba Cristo Bustos nos dice, se debe cambiar el sistema político y acabar con el voto preferente que envilece la política y confunde al elector. Y Mauricio Espina, arroba Mauro Espina, para mí es un desastre de elecciones, donde las maquinarias se impusieron y los votos de opinión recibieron un golpe certero. Pues bien, hasta aquí fueron los trinos de esta semana. Continúa tu Margarita. Bueno, muy bien, regresamos aquí al estudio con nuestros dos invitados. Tiene cada uno un minuto para hacer conclusión sobre el tema y remítanse al que fue inicialmente, que era análisis de los resultados electorales. Doctor. Bueno, en primer lugar, pues yo lamento positivamente lo que ha pasado el domingo anterior, porque en cambio de haber más democracia que se nutre con la mayor participación, cada vez tenemos menos. En segundo lugar, me parece que las encuestas también aquí han sido unas perdedoras. Tenemos que pensar en el Congreso seriamente, en reglamentar y en regular eso, porque no puede ser posible que se den esas variaciones tan grandes como las que se presentaron y que también de alguna manera hacen, digamos, un enorme daño. Luego, me parece que los partidos, este es un grito de alarma definitivamente. Si los partidos no dan un salto realmente de poderse, pues, poner en consonancia con la gente, estamos perdidos. Y luego, mire, la maldita corrupción, la corrupción pesó enormemente sobre la voluntad de los electores, como mismo tú señalaste, en el porcentaje de lo que sucedió en la Ciudad Capital. Así es. Muy bien, doctor Robledo, para finalizar. Mi primera conclusión es que el polo democrático alternativo se consolidó como la principal fuerza de la izquierda democrática colombiana. Yo quiero llamar la importancia de eso. Si habiendo polo pasa lo que pasa en el Congreso de la República y en este país, ¿qué tal que no hubiera? El segundo aspecto es este. Es evidente que sube la rebeldía de los colombianos hacia lo que está pasando en Colombia. Y eso, los poderosos que mandan en Colombia lo han querido resolver, empezando por el presidente de la República, a punta de mermelada y de corrupción y de clientelismo y de politiquería, pero eso también se les va a terminar agotando. Ya hay muchas expresiones de eso que podemos llamar hoy resistencia pasiva, pero los paros agrarios del año pasado son expresión de eso también. Y se equivocan en materia grave si creen que van a poder seguirle apretando la tuerca del libre comercio al neoliberalismo a este país y que aquí no va a pasar nada. Bueno, a reflexionar sobre este tema que me parece muy importante. Gracias, doctor Robledo, doctor Telesforo, por haber acompañado este programa. Y a ustedes también les recuerdo que la cita es el próximo domingo, las 7 y 30, como siempre. Tienen la palabra.